En hora buena Me siento orgullosa de mis amigos Alan y Paula Ibañez que participaron de la carrera Llegaron a la meta como buenos deportistas Y les voy a mostrar, si usted no me cree, yo sé que es difícil de creer, pero te voy a mostrar los detalles En hora buena Nuestros presentadores participaron de la carrera Unidos por la Diabetes E invitan a que participes en la charla sobre diabetes Participamos, no ganamos, pero participamos No ganamos, pero nos despertamos temprano por una buena causa No encontramos a nuestros perritos, no llegó, ¿cómo se llama? Homero, pero sí nosotras estamos aquí presentes 3K, 3K, no vamos a ganar, pero Paula, cada rato mi calambre, que me voy a caer Entonces, para mí era complicado alzarla y correr, ¿no? Claro, este martes ustedes, señor, no se pueden perder la charla que va a haber con el doctor Douglas Villarroel sobre la diabetes Para saber todos los riesgos, las causas, las prevenciones, usted puede salvar su vida Muy bien, bravo Y también, en la primera nota que hemos lanzado, yo paso súper rápido No se lo ve Claro, no se lo ve La primera nota, yo vi Y encima yo estaba a mono, porque yo ya no daba Y no podía dejarlo a mi compañera Subite, subite Así que bueno, aplauso para el doctor Douglas Y para toda la gente que ha tenido cita ayer en el cambódromo A esta carrera de 3 y 5K Que realmente la pasamos muy bien En hora buena 45 45 Porwards 25 Por 2 3 3 2 16 16 21